Hola amigas y amigos, Tercera Llamada comenzamos. Que esta Navidad 2022 sea una mágica Navidad. Que tengan una linda celebración en unión de sus seres queridos. Que la armonía, la paz y la alegría moren en sus corazones y en sus hogares. ¡Feliz Navidad a todas y a todos! Que tengan un lindo día. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis videos. Suscríbete si aún no te has suscrito. ¡Feliz Navidad amigas! ¡Feliz Navidad amigos! ¡Les desea aire blis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete si aún no te has suscrito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.